A ver, desde la cuesta del Porte Suel, mirando abajo parece un sueño. Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombre a Odigue, y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de catamar, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y ya en la villa del Porte Suel, con sus costumbres tan prontas, en el barrio de la ciudad de las provincianas. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra Con una escoba de pichanil, una chiquita barriendo el patio Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su can Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto Paisajes de catamar, con mil distintos tonos de verde Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Por ahí dicen que la sombra es la mejor amistad Por ahí dicen que la sombra es la mejor amistad A mí no me sirve de nada, el sol me sale encontrar En vez de a mí resguardar, viene a esconderse detrás Mi palo saqué mi sombra, también la quiere bailar Mi palo saqué mi sombra, también la quiere bailar Quítenme la de los pies, que no puedo zapatear Quítenme la de los pies, que no puedo zapatear Si mi caminar es lento, es que tengo una razón Si no hubiera mi sombra, si no hubiera mi sombra, si sería veloz No tendría que empujarla, ni arrastrarla donde voy Mi palo saqué mi sombra, también la quiere bailar Mi palo saqué mi sombra, también la quiere bailar Quítenme la de los pies, que no puedo zapatear Quítenme la de los pies, que no puedo zapatear No piensa ni pide nada, hay que sombra tan cobarde No piensa ni pide nada, hay que sombra tan cobarde Apenas ven un barrón de chica pa' refugiarse Aquí bajito mi pie, tan solo pa' no mojarse Mi palo saqué mi sombra, también la quiere bailar Mi palo saqué mi sombra, también la quiere bailar Quítenme la de los pies, que no puedo zapatear Quítenme la de los pies, que no puedo zapatear ¡Silencio dormido! Gritando en su sueño, oh, calle Juan de Lula, un Pampa noche y cerro. Si ayer fuiste grande, Pampa hoy eres mía, comparto tu olvido, luces, polvo y ruina. Triste voy caminando, triste en la noche blanca de soledad, voy gritando a mi norte que se levante de su dolor, pa' que la tierra rote, él necesita sangre y su luz. Yo te vi en la tierra, después de mis manos, oh, cariche a un viajero, oh, siempre fuiste blanco. No es el silencio en que te has quedado, oh, tanto que te viste como te me agarró. Triste voy caminando, triste es la noche blanca de soledad Voy gritando a mi norte que se levante de su dolor Pa' que la tierra brote, se necesita sangre y su dolor Se necesita sangre y su dolor Adentro, cuando pachine me va por, cruzando la bordillera Date el corazón contento, una chilena me espera Date el corazón contento, una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile, cuento acero si quebrarás Date el corazón contento, pues me espera una cuyana Date el corazón contento, pues me espera una cuyana Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos juntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos juntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Yo bailo la cueca en Chile, en cuyo bailo la zamba En Chile con la chilena y con la otra en calingasta Vida triste, vida alegre, es la vida del arriero Venitas en el camino y en las dos alguien me aguarda Tiendo, la deploying, se han mandado Y con la ley del alcalde y se ha girado Viva la Huerta de Cain Y se se lee en regla leiffen insulted y les vaya a ser siempre Haciendo higiene el día de la种 bonito En azotando a los lugareños del calaverio, al estrellarse los ceros parece que el viento se fuera llorando y un dolor pasó llorando y cuando sale a la pampa el viento y la arena se alejan jugando. Parece que el viento se está llorando y cuando sale llorando y cuando sale llorando y cuando sale accounts por ahí así como el mar delitos se were llorando y cuando sale a la pampa el viento se vuelve a ver el video. La Hora 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 La Hora